VAMONOS CON OTRO VIERNES DE FLASHBACK ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a mi canal, su canal Many Infrarences en otro viernes de Flashback Ya sabes, esta es la serie en donde te hablo de las fragancias que utilicé en toda esta semana Esta semana que está terminando el día de hoy, viernes Esta es la semana que comprende del 12 de julio al 16 de julio, viernes Que es el día de hoy, y déjame entonces empezarte a platicar acerca de estas fragancias Vamos con la primera La primera es un flanker del año 2008 de una que es conocida también, que la tengo por ahí en mi colección Y es Bulgari Aquamarine Esta de Aquamarine es un flanker a la de Aqua que salió por ahí, no sé si en 2006, 2007 Ya saben, la misma forma de botella, esa que parece como una piedra marina Y esta, pues es una fragancia, miren, de la línea a mí me gusta más la de Aquamara Esa es la que siempre me va a gustar, siempre me va a dar mucha potencia, siempre me va a dar mucho rendimiento Y hay personas que dicen que esa tiene un aroma como de huevo cocido, huevo crudo, algo así Yo no entiendo por qué Esta fragancia si no tiene una tonalidad de huevo, pero tiene una tonalidad que es lo que predomina en todas las de esta línea Que es la nota de algas marinas Esta fragancia, la nota de algas marinas pudiera ser un poquito difícil de digerir Porque es como, pues hierbas marinas, hierbas así como, pues muy remojadas, muy extrañas Pero se compone, la fragancia se compone porque tiene, aparte de esa nota, tiene cítricos, tiene neroli, tiene notas acuáticas, tiene ámbar Esta, no te esperes una fragancia fuerte, pesada con esta Toda esta semana creo que estuve utilizando muchas fragancias inclusive con la nota de neroli Que esta también tiene la nota de neroli, no sé si se los dije Creo que en esta semana todas estas fragancias que utilicé para mi clima dejaron un poquito que desear Porque no son suficientes para el clima que hay aquí en mi ciudad Esta de aqua, marine de bulgari, aqua fue la que utilicé lunes Una fragancia muy oficinesca, una que es muy casual, una que también tiene un toque de elegancia en el fondo Esta si no la tienes ya pasaron muchos años, no sé por qué nunca la tuviste o nunca has deseado tener en tu colección Te la recomiendo si buscas algo llevadero, algo para oficina, algo para el día a día Algo que no ofenda y algo que sabemos de antemano que no te va a durar Esta es aqua, la versión aqua marine de bulgari Mi fragancia de lunes Siguiendo con las fragancias que tienen esa tonalidad limpia, esa tonalidad de neroli El martes utilicé una que data del año 1792 Ustedes querían saber cuál es una de las fragancias más viejas que hay en la perfumería Esta es una de ellas, la famosísima 4711 o 4711 Esta por ahí ha salido en algunos canales, el Jeremy a cada rato la menciona De esta fragancia hay botellitas, botellotas y botellones Esta es una botella de 4.5 onzas 5 onzas es lo que tiene esta botella de medida Pero hay unas botellas hasta de creo que de medio litro, de un litro No me gusta esto, nunca me ha gustado porque es una fragancia vieja, las que no tienen atomizador Son fragancias viejas, sabemos que son fragancias que te vas a pegar cachetadas para ponértela cuando te la pongas en tu mano Y a veces te puedes echar un poquito de más, entonces se te anda tirando de la mano Pero no importa, con esta fragancia puedes agarrar y hacer un dica Yo no lo hice, yo si me pego unas cachetadas Y el aroma es riquísimo Super limpio, super anaranjado Tiene cítricos, tiene notas florales como jazmín y rosa Tiene vetiver, sándalo, musgo de roble Esta cuenta la leyenda Que en el pasado era una fragancia de mujer más que de hombre Y de repente se empezó a tornar ya una fragancia más como unisex Esta fragancia es un buen relajante para cuando estás en tu casa, cuando no vas a hacer muchas cosas, cuando vas a hacer algo muy casual Si te la piensas llevar a la oficina, a menos de que seas en un área refrigerada Llévate un dica porque sé que esto te va a durar 3 horas cuando mucho Pero el aroma es riquísimo, el aroma es riquísimo, muy limpio, muy oficinesco Y es de estas fragancias que si las mujeres te huelen te van a olfatear y van a querer estar pegadas a ti Porque huele como una persona que se acaba de bañar, una persona limpia 4711 de, ya no sé ni quién la hace, pero es la Original Cologne, creo que es Mulhen, algo así Búsquenle por ahí, 4711, la famosísima 4711 Si tú nunca la habías visto, si no la conocías, si no la tienes, cómprala Esta es súper barata y como te digo, puedes encontrar hasta tamaños creo que de un litro, medio litro Algo así, ya parece caruama esto, así que chécala, cómprala porque está deliciosa mi fragancia del martes A ver, esta que sigue, que fue mi fragancia del miércoles Si no la conoces, por favor discúlpate, retírate y deja de llamarte un amante de las fragancias Porque entonces no conoces absolutamente nada De Dior, Dior Homme Cologne ¿Cómo que no conoces Dior Homme Cologne? Es una fragancia que debe estar en tu colección, sí o sí Esta de Dior Homme Cologne, de la versión del año 2013 Ya ha sufrido bastantes reformulaciones y bastantes cambios en la caja, en los colores Pero sigue manteniendo, al menos en mí, una superpotencia Pueden decir que está reformulada a mí Esta creo que de todas las semanas es la que más me ha rendido Es una fragancia que enamora, riquísima, una que estás percibiendo todo el rato Tiene únicamente tres notas declaradas que son Bergamota de calabría, flor de toronja Y la nota de almizcle, potente, astringente, la hueles, la gente que pasa lo nota Te sientes muy activo, esta es una dulzura, belleza, ricura de fragancia Realmente recomendada para un clima súper cálido Más allá de los 40 grados centígrados Es una que te va a dar un rendimiento terrible Es una que, como decía en un principio Debes de tener en tu colección No me digas que no la tienes, no me digas que no la conoces Porque entonces, automáticamente te va a hacer a crear una bofetada Pero sí te voy a dar oportunidad para que vayas y la compres Y luego hablamos Entonces, mi fragancia del miércoles está de Dior, Dior Homme Cologne Una dulzura, belleza de fragancia Mi fragancia del jueves fue una que tengo un problema terrible Para poder pronunciar el nombre De esta ya tengo un video hace mucho tiempo atrás Hace muchos años atrás Y creo que también ahí nunca pude pronunciar el nombre A ver si me pueden ayudar Esta se llama Faconable Faconable ¿Cómo se dice? ¿Cómo se pronuncia? Esta de Faconable Yo le voy a decir Faconable Faconable Es una dulzura, delicia de fragancia Miren, se parece hasta una de Tom Ford en cuanto a su botella Esta se le da, no, no se le da vuelta Únicamente se le jala así Y queda la tapadera colgando Esta también Una que me sorprendió Porque tenía muchísimo tiempo que no lo utilizaba Y dije, le voy a dar una oportunidad Porque ando probando fragancias Que ya tengo con ellas algún tiempo por ahí estacionadas Y esta Y esta Me sorprendió Porque en la salida Yo me acuerdo de la primera vez que la olfatie se me hace un poco femenina Pero esta Si tiene una salida un poquito floral Y eso es gracias a las notas de jazmín, geranio y rosa Pero después Se empieza a tornar y empieza a salir las otras notas Que son notas prominentes Como la nota de menta Y la nota de flor de naranjo Que es lo que termina predominando durante la vida de esta fragancia de tu piel Así que es una fragancia un poquito femenina en la salida Que no estoy hablando de una femenidad tan potente Pero si sientes un poquito Dices, esto no se va a componer Pero de repente Pum, la menta y la flor de naranjo Hacen su aparición Y es lo que termina de hacer esta fragancia encantador Potente Una que es barata Una que creo que mucha gente Ni siquiera habla de ella Y una que ni siquiera yo puedo pronunciar el nombre Faconable Faconable Ay, por ahí me dicen después como se dice bien Pero esta es mi fragancia del jueves Una delicia de fragancia Una que si me duró 6, 7 horas En un clima bastante, bastante cálido En los 42, 43 grados Así que Me ha sorprendido De veras que esta le di una segunda oportunidad Después de mucho tiempo Y me ha totalmente encantado Así que Faconable Faconable Facon Facuarever Es mi fragancia De el jueves Así que ahí leanle el nombre Ahí lo van a entender Y ya para terminar con este listado Mi fragancia del día de hoy Una fragancia de la cual también tengo video Y por ahí les voy a dejar el link Aquí arriba Y esta es una que tiene una nota De sandía Una de las mejores notas de sandía Que yo he probado En alguna fragancia Esta De una marca Que sabemos que hace clones También Y es Sun Java De Frank De Frank Oliver Esta fragancia Por ahí Tengo el video Y como les digo Chequen para ver que más dije En ese entonces Porque tenía poquito Que la había adquirido Delicia de fragancia Una que también No tiene mucho uso Porque la he usado Un par de veces Ya tengo bastantes años Con ella Pero si Tiene un aroma Bastante Bastante rico Dulce Y un aroma Que me anda durando Todavía En este momento Y ya llevo Como unas 6 horas Fácilmente Con esta fragancia En mi piel No con una duración Tan bestial Pero si se siente Notoria Y se siente muy contenida Pero tu la sigues Olfateando Para mi es muy importante Que de repente Si las personas No lo notan Tu si la huelas Tu olfato Sienta la fragancia Y con esta De Sun Java Créeme Que lo vas a sentir Bastante bien Y es una fragancia También barata Yo no se porque Hay fragancias Tan baratas Que huelen mucho mejor Y duran mucho mejor Que fragancias muy caras Y nadie de ustedes Las conoce Así que Sun Java De Frank Oliver Fue mi fragancia Del día de hoy Mi fragancia De este viernes Que también Aparte de la nota De sandía Tiene por ahí Cítricos Vainilla Y ámbar Así que la hacen Excelentemente Dulcecita Y cremosa Así que No dejes pasar la oportunidad De conocer esta De Sun Java Y por ahí Checa mi video Para que veas Que más dije en ese entonces Quédate hermanos Aquí están mis fragancias Mis 5 fragancias De esta semana Que fue lo que usaste Tú en esta semana La temperatura Aquí en mi ciudad Sigue siendo cálida Y por las próximas semanas Lo va a seguir haciendo Así que a ver La próxima semana Que es lo que me toca usar Pero ya lo sabrás En el próximo episodio De Viernes de Flashback Y ya lo sabes Que leer bien es una opción Es una necesidad Así que hazlo siempre Cuídate mucho Pásala bien Y nos vemos por aquí En un próximo video Goodbye ¡Suscríbete al canal!